Por nuestro 39 aniversario Gracias, gracias a los amigos de San Juan, Zacatepeque Patucci, Matenando, Guatatoya, Macitlán Los amigos de Macitlán, de La Pequesca Bienvenidos a La Meta Los de Chimaternando, Jutiapa, Zacapa Por ahí dice el canal de Raúl, de Pauleo, Tanián Los de Pintero dice también de Macitlán También Baja Veracuá se hace presente Luis Adoldo Qué diversidad la que tenemos de atletas el día de hoy Muchas gracias señores por engalanar esta 25ta carrera En nuestro 39 aniversario, el sindicato de Coca-Cola A los amigos de Patzum, a los amigos de Macitlán Y a Canales, de Xenacosti Y también Patzum nuevamente, Chimaternango Aquí tenemos diversidad de atletas Muchas gracias por engalanar nuestra carrera Estexta 2014 Los amigos de San Pedro, Zacatepeque Dicen por ahí, y la Macitlán Los amigos de Patzum, bienvenidos A esta carrera Estexta 2014 Que año con año consecutivamente Dicen presentes en el deporte Los amigos de La Pequesca De San Raimundo, de Patzum, Chimaternango De Guatatoya, del Progreso Dicen por ahí Claro que sí Luis Haroldo Y nos hemos olvidado de algo De darle el agradecimiento Al ser más lindo de este mundo Que es la mujer Gracias por engalanar A todas esas mujeres Que el día de hoy están haciendo deporte Muchas gracias Necesitamos por favor que sigan avanzando Sigamos avanzando por favor A los compañeros de orden Necesitamos que los pongan Hacia un lado de la esquina Las pilas por favor Ya que los atletas están Cayendo de una vez Aquí a la mesa Necesitamos que estén cruzados Hacia una de las esquinas Por favor Si alguien pudiera asistirnos Ahí de los compañeros de orden Por favor Para que nos formemos Hacia uno de los laterales De las esquinas Por favor compañeros Decitamos de acuerdo De una manera ordenada Por favor Hacen la fila Hacen la filita Por favor compañeros De una manera ordenada Y al que le llevan su playera Por favor compañeros Que vamos a hacer cola Que vamos a hacer Porque hay otros compañeros Que desean llevar su playera Para que nos acompañe Para que nos acompañe A la fila De una manera ordenada Y al que le llevan su playera Y al que le llevan su playera ¡Muera, mi amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!